Así que vamos al lío. Lo primero, el salmón tiene que marinar un mínimo de cuatro horas. ¿Que lo podéis dejar una noche? Cierto. ¿Que con cuatro horas vale? También. O sea que depende de lo previsor que hayas sido, pues apuntas en un sentido o en otro. Vamos a coger un cuenco... Mira, mejor que un cuenco, tiranzo, lo que vas a hacer es coger una bandejita. Porque de esa manera ya la bandeja en la que bates los ingredientes de la marinada, te sirve para poner el salmóncico. Y así evitas manchar, que es algo que a mí me gusta especialmente. Porque, a ver, lo de fregar hay que hacerlo, se hace y se hace bien, pero a mí no es que me relaje mucho. Hay cosas que me relajan que a la mayoría de la gente le pone nervioso. Por ejemplo, cuando había que hacer croquetas, bolear croquetas para ser exactos. O cuando había que hacer trufas, trufas de chocolate en algún restaurante. Y había que hacer, venga, hay que hacer dos mil trufas, que tenemos ahí un bodorrio. Bueno, pues todo el mundo había escaqueo, había estampida. Y a mí ese tipo de tareas repetitivas me relajan. Ahora bien, cuando estás cocinando, ponerte a fregar, a mí como que me corta el rollo. Lo hago y lo hago a conciencia. Y si friego, friego bien. Pero no es que me emocione. Que hay gente que le relaja, que lo sé. Igual que la plancha, ¿no? Otra tarea doméstica que, bueno, en invierno puede dar gusto y rinín. Pero planchar en verano, si encuentras a una persona a la que le guste planchar en verano, no la dejes escapar. O sea, una persona que sabe cocinar y que te cocine con arte y con salero, está muy bien. Está muy cotizada y es muy valioso. Yo, de hecho, creo que tengo mujer e hijos y he formado una familia gracias a eso. Por otra cosa, lo dudo mucho. Ahora bien, encontrar a una persona a la que le guste planchar en verano, eso sí que es un tesoro. Madre mía. Y así se junta alguien que sepa cocinar con alguien a quien le guste planchar en verano, pues eso es la pareja ideal. Dan un poco de repelús y todo, ¿verdad? Un poco de envidia de la insana. Por aquí, mientras tanto, he varillado. Por cierto, me he manchado el dedo con esta tita. Voy a quitarmela. No me chupo el dedo, que era lo que me pedía el cuerpo. Que para eso estamos en la pera limonera. Y ponemos por aquí pimienta negra en la medida, como no, pues de la pera. Como si no hubiese un tomorrow. Y mezclamos por aquí. Emulsionamos los ingredientes. Le damos candela a esto. Y tenemos un ají limoji. Que va a impregnar de luz y de color. Y también de sabor, sobre todo. Nuestro salmón. Un pescadico muy agradecido. Uno de los favoritos de todos los que veis la pera, de España en general. El salmón es uno de los pescados que más se venden. Hasta a los niños les encanta el salmón. Cuando tienes niños, ya sabes, de estos que... El pescado no me gusta tal. En esa época tan complicada en la que todavía no te gusta el salmón. Pues el salmón es uno... Cuando no te gusta el pescado, el salmón todavía es uno de esos pescados que entran fácilmente. Así que aprovechémoslo y hagamos variedad de recetas. Voy a hacer unos cortecitos no muy gruesos y en oblicuo. Vamos a ir cortando. La parte de la cólica, que es esta, no tiene ni una espina. Y sobre todo, que le quiten las escamas porque la piel... A mí me parece deliciosa. La piel del salmón, cuando la dejas crujiente, sobre todo. Blandita también me la como, también te lo digo. Pero si está crujientica ya es la bomba. Y luego, para que la marinada entre bien, lo que vamos a hacer es ponerla por el lado de la chicha. La chicha es una esponjica, con lo cual cogerá todos los saborcitos de esta marinada. Ponemos por acá y lo dicho, mínimo cuatro horas, pero si lo dejas en el frigo toda la noche, pues es como un tratamiento de belleza, un spa de saborcito para nuestro salmón. Le damos un meneico, si la piel toca también marinada no pasa nada, aunque no empape, algo cogerá. Muy bien. Esto por acá, lavadito de manos y seguimos avanzando. Bueno, habéis visto todas esas alubias que tenemos ahí. La historia es que las alubias, cuando las compras en bote, las hay de muy buena calidad, pero cuesta un poquito sacarlas del bote. No me digáis que no lo habéis intentado alguna vez, habéis tenido que meter la cuchara y se os han roto todas las alubias. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues porque el líquido de cocción de la alubia, como tiene tanto almidón la alubia, pues al final lo que pasa es que se cuaja, se queda muy cuajado, es muy gelatinoso. ¿Cómo podemos hacer para sacarlo del bote? Baño María, son cinco minutitos, baño María caliente, metes el bote cerrado, no hace falta que lo abras y cuando han pasado cinco minutitos, cuidadín con el bote porque está caliente, lo abres, lo viertes sobre un colador, que no quiere decir que tires el líquido porque está muy rico y te puede valer para una sopa, para un caldo, para lo que quieras y hasta para un merengue, que no sé si ya veis que con el líquido de la judía se puede hacer merengue. No estoy diciendo ninguna locura, ya lo haremos en la pela limonera. Y nos quedamos con la alubia, que la metemos al friego para que esté bien fresquita, ¿vale? Muy bien, tenemos la salubia, fijaos, en perfecto estado de revista. Vamos al lío. Vamos primero con la vinagreta, porque esa vinagreta nos va a valer de antioxidante para el aguacate. Así que ponemos salsa de soja, en vez de sal le vamos a poner salsa de soja, ponemos también jengibre lavadito, pero con la piel, que la piel no se nota de verdad. Lo digo siempre, si te quieres molestar en pelar el jengibre, pues perfecto, no pasa nada. Pero si tú lo lavas, lo secas, lo rayas, no se nota en absoluto. Otra cosa es que lo piques, ahí sí que se notaría la piel un poquito, pero tal que así no hay nadie que lo pueda notar. Cilantro. Vamos a coger el tallo del cilantro y lo vamos a picar así, en dadicos chiquiticos. En rodajitas chiquititas. Y cuando lleguemos a la hoja, pues en julianas. Sin molestarnos mucho, que el cilantro no es como el perejil y sufre bastante cuando lo picas de más. Con lo cual, con esto, para adentro. El tallo permanece crujiente y tiene saborcito además, ¿eh? Cilantrófilos del mundo, estáis de enhorabuena. Y los cilantrofobos, que sabemos que hay muchos, que no pueden ni ver el cilantro, que les sabe literalmente a jabón de fregar. Me lo dicen muchos. Aquí tenemos en la pera limonera unos cuantos compañeros que no podían ver el cilantro y lo han conseguido ver. Y hay otros que no, que permanecen ahí fuertes y que dicen que el cilantro, que no, que no pueden con él. Os aseguro que a base de acostumbrar el paladar llega un momento en el que te gusta. Si no comerlo a puñados, como lo hago yo, que soy un poco zoquete, me gusta mucho. Por lo menos para comerlo triturado en un guacamole o en un ceviche, en recetas que dices tú. O en un arroz frito, son recetas que si lleva el cilantro triturado, al que no le gusta lo ve, no lo ve, porque está trituradito, lo prueba y dice ¡Uy, qué bueno está esto! Lleva cilantro. Y dice, no puede ser, ¿sí? Es que hay recetas a las que les pega mucho el cilantro. Lo que decimos muchas veces, lo que no puede ser es coger un marmitaco. O sí que puede ser, ¿por qué no va a poder ser? Puede ser de todo, pero coger un marmitaco y meterle cilantro. A mí no me encaja. Ahora, si te gusta, pues hazlo. Que para eso estás en tu cocina y en tu casa. Ponemos por acá, zumo de naranja o de mandarina, lo que tengáis a mano y a temporada. Lo importante es que uséis fruta de temporada. Y de kilómetro cero, o de kilómetro diez, o de kilómetro cien, pero que sea producto nacional. Quiero decir que no venga de las quimbambas, que gastamos mucho combustible, siendo una fruta que se cultiva aquí, mejor y más barata. Ponemos por aquí, aceite de oliva virgen extra. Recordad que lleva salsa de soja, con lo cual no hace falta ponerle sal. Y ponemos también aquí unos toquecitos de pimienta negra. Cerramos el botecito, maravilloso estos botes. Te dan un juego de para qué. Y emulamos a todo un cruce en cóctel. Igualicos somos, ¿verdad? Más o menos así era, ¿no? Emulsionamos y nos preparamos para hacer una ensalada de alubias escandalosamente buena. ¡Qué arte que tengo! Pues es que es un clasicazo del buen tiempo, la ensaladica de alubias. Pero ¿por qué no comerla cuando el tiempo no es tan bonancible? Pues yo que sé. Cosas que hacemos y que no vienen a cuento. Como los helados también. ¿Por qué solo comer helados en verano? Es que no tiene sentido ninguno. Que se lo digan a los daneses. Que no comerían helados en todo el año. Y son uno de los mayores consumidores del mundo. Los países nórdicos son de los que más helados se trapiñan al cabo del año. Así que cuando hace buen tiempo, pues está muy bien el heladito, refrescante y tal. Pero ojo, que se derrite antes. O sea que tenedlo en cuenta. Que en invierno no se te derrite el helado. Y eso también mola. Cogemos por aquí los tomáticos cherry. Diferentes variedades. Hay pera. Tenemos también tomate cherry cumato. Yo por mi tomate cumato. ¿Qué diría aquella? Terrible el chiste que acabo de hacer. Pero me ha venido a la cabeza. Ya os digo que soy de la generación Martesi 13. Y todos estos juegos de palabras se quedan para no irse nunca más. Igual que chiquito. Igual que faemino y cansado. Igual que Eugenio. Que por cierto, yo tengo una teoría. Que no sé si os la he comentado en alguna ocasión. Es la siguiente. Te lo digo así, en petit comité. Tú coges el peor chiste del mundo. El peor chiste que te han contado en el último mes. Lo cuentas. Imitando a Eugenio. Y ojo que ese chiste se convierte en un chistaco. ¿Que no me creéis? Lo demostraré. Pero al final del programa. Que tengo un primo haciendo un curso de televisión en Harvard. Y me ha dicho que las cosas chulas al final del programa. Y como pienso que esto es el culmen. Lo contaré al final del programa. El chistaco más horrible que me han contado en el último mes. Con acento de Eugenio. Y os prometo. Bueno, no sé si os lo prometo. Pero por lo menos yo creo que os sacaré una sonrisita. Esa es mi teoría. Tomates. Por aquí. Cosas crujientes, refrescantes para la lubia. Que es muy mantecosa. Vamos a coger también pepino. Ojo que el pepino. Lo lavamos. Lo secamos. Y va con la piel. Yo ya he pasado de pelar el pepino. ¿Por qué? Porque para qué esforzarse. Para qué tirar si la piel del pepino me gusta. Iranzo, que a mí no me gusta. Pues pélalo. No pasa nada en cada casa que se juegue de la manera que te guste a ti. Pero es que a mí la piel del pepino me gusta. Tiene, por supuesto, la parte que más fibra de todo el pepino. Con lo cual, pepino para adelante con su piel. Hay una cosa que sí que hay que hacer. Y es probar un trocito pequeño. Para ver si amarga o no. Y ya se me iba a olvidar. Perdonadme. Parece melón. De dulcecito que está. Qué rico. Cortamos en daditos el pepino. Y luego atacaremos lo último de todo con el aguacate para que no se nos oxide. Y contaremos también algunos secretos para acertar con el aguacate. Porque, a ver, yo creo que lo más recomendable es tener un pepino. Un comercio, una frutería de confianza. Donde sepas que el aguacate funciona. Porque si no, hay veces que todas estas cosas que os voy a contar no valen de nada. Dices tú, este aguacate me va a salir riquísimo. Lo has comprado en un sitio en el que no estás habituado a comprar aguacate. Y tacatá. Aguacate con unos colores extraños por dentro. O con una textura que por fuera está maduro, pero en el corazón está como una piedra. Lo que hay que hacer es fijarse en el colorcito del aguacate. No se debe presionar porque se lo dejas a la siguiente persona ya marcado. Pero tocar un poquito y tú notas la firmeza del aguacate. No pasa nada, ¿vale? Y notas que está con una textura, pues ya, mágica. ¿Veis? Por aquí ya tiene cierto tono amarillito, entre verde y amarillo. Yo creo que lo tenemos perfecto este aguacate. Antes de nada, me quedo con el tallo de la cebolleta. Que lo vamos a picar en rodajitas. El bulbo lo usaremos de una forma más sorprendente. Y lo que vamos a hacer es cortar así el tallo, la parte más rica de la cebolleta con diferencia. Ahora me gusto. Y ponemos por acá. Y ahora vamos con el aguacate y con la vinagreta. Tenemos en la nevera la vinagreta. Que siempre lo digo, si te gusta la ensalada fresquita, yo no sé por qué no vamos a tener una vinagreta en la nevera. Lista para cuando la necesites. Mira, parezco el circo ringling. ¿Qué os parece? Como de la juego, ¿no? Vamos a coger el salmón, a ver si se me va a caer y la lío. Lista la vinagreta para refrescar cualquier ensalada. Porque si la ensalada está muy fresquita y poner la vinagreta calentucha, pues no hemos ganado nada. Ponemos un poquito recién emulsionada. Madre mía, qué emulsión. No puedo parar. Y el aguacate. Vamos allá. Aguacates malagueños, por cierto. Variedad, se llama este aguacate. Mirad qué colorcito tiene. Esto por aquí lo quitamos. El hueso se lo voy a guardar a Oscar, al productor de la pera limonera, que me ha dicho oye, que estoy cultivando aguacate, que pongo el bulbo. No lo sé, a mí estas cosas se me van muy mal, pero no lo tiro, se lo guardo. Que somos majos, hombre, somos compañeros. Y lo que vamos a hacer por aquí es lo siguiente. Vamos a coger. Y si el aguacate está en su punto de madurez perfecto, esto da una gustera que para qué. Es una tarea súper relajante porque sacas todo el aguacate tal cual, tal que así. Y sale perfectamente con una cucharica. Mira, flap, ya está. La cáscara creo que no la he estado usando para nada, pero yo por si acaso se la guardo. Por si se quiere hacer un llavero con ella. Cogemos un cuenco pequeñito. Vamos a coger el aguacate y con un poquito de vinagreta. Vamos a ponerle un extra de pimienta rara, aparte de la que lleva la vinagreta. Vamos a ponerle por aquí un poquito de vinagreta. Cogemos el chafador y nos marcamos un puré de aguacate en condiciones. Herramienta maravillosa, chafador, cuatro perras gordas y para hacer el guacamole. Si no lo quieres hacer a mortero y ser el más auténtico de todo el barrio, pues mira, con esto ganas tiempo y queda una textura muy parecida a la del mortero. Para el puré de patata, tres cuartas partes de lo mismo. Y de esa manera tenemos listo un puré de aguacate delicioso. Y ahora nos vamos a la cazuela. Tenemos todo esto por acá. Ahora le daremos un veneíto a la ensalada para que se reparta bien la emulsión, la vinagreta. Y nos vamos a la cazuela. El salmón ya está marinado. La sartén que tengo ahí con una tapa hídrica de agujeros, porque supongo que con la humedad que tiene el salmón, la marinada, algo petardeará. Ahora, lo que vamos a hacer es dorarlo por la parte de la piel. Muy importante, por la parte de la piel. Vamos a dejar la piel muy crujiente, muy crujiente. Y solo con el calor que sube desde abajo, espero que sea suficiente para cocinar la chicha. Mirad como en cierta manera ha cambiado incluso, ya no de color, sino de textura. Porque recordad que la salsa de soja lleva sal y cocina un poquito. Entonces la textura, esto se podría comer tal cual. Como un tataki o en forma de tartar. Y estaría con el saborcito. La mostaza lleva vinagre también. Y el vinagre cocina. Con lo cual, esto ya está medio curado. Digámoslo así. Ponemos por el ladico de la piel. Tapamos. ¡Joder, qué pinta, eh! ¡Qué brillo! Ya ha sentado bien, ¿eh? El tratamiento del salmón. Fuego medio-alto, no lo pongáis muy fuerte, porque si no, a lo que la piel esté churruscada. El salmón todavía estará crudo. Y lo que hacemos ahora es coger el bulbo de la cebolla, que esto me faltaba por acá, y cortamos unas rodágicas. Os voy a decir una cosa. El tallo de la cebolleta en crudo no tiene comparación. Ahora, lo que es la cebolla, cebolla tierna, cebolla dulce, cualquiera de las variedades, a la plancha creo que es una de las cosas más sencillas y más ricas que hay en el mundo. Así que cortamos. Perdón. Que me atraganto y todo de la emoción. Cortamos cuatro rodajitas, tal que así, de cebolleta. Y antes de que esto empiece a petardear, hacemos sitio. Venga, un poquito por aquí el salmón. Y por aquí encajo la cebolleta. Que suena también a chiste de martes y trece, pero no, es lo que estoy haciendo. Dejamos que se dore por la piel, que la cebolleta también por ambos lados. Meneamos un poquito la ensalada de alubias y volvemos emplatando. Mirad por aquí el salmóncico, la piel morena sobre la arena. Nada es igual que una sirena, que diría 9K, pero no. Lo que está es crujiente, glaseada, está perfecta. Y la carne del salmón está cocinada. ¿Cómo lo sé? Porque si aprietas, se separan las lascas de pescado. Y al lado la cebollita caramelizada. Vamos a emplatar. Me dejo de palabrerías y de poesía gastronómica. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un emplatado chulo además. Ponemos, vamos a hacer un plato para compartir. Ponemos aquí y cada uno que se sirva. Hacemos un camastro de guacamole. Bueno, no es guacamole exactamente. Es un chafadito de aguacate. Le faltan muchos ingredientes del guacamole. Pero ya me habéis entendido. Y ponemos todo este chute de sabor y de textura maravillosa. En el fondo del trato. A continuación, ponemos con un cucharón que no nos corremos con gana. Nuestra ensaladica piscinera de alubias. Con sus tomatitos cherry, con su pepino, con su cebolleta. No le falta de nada. Así, al modo José Luis Moreno os lo presento. Y ponemos por acá. Y después rematamos la jugada. Con nuestro salmón y la cebolleta. Y ahora diréis, ¿pero esto cómo se come? Pues cogiendo un poco de todo y con un contraste maravilloso de calorcito, de caramelizado, de ingredientes frescos. Os aseguro que esto es la bomba. Que está espectacular. Bueno, es que lo de la cebollita es un escándalo. Ponemos por acá y rematamos la jugada. Y ahora diréis, ¿y dónde pones el salmón, Iranzo? Esto se puede poner y se debe poner encima de nuestra cebollica a la plancha. Y hacemos así una suerte de mega construcción. Yo sé que arriba en realización están diciendo, Iranzo se te va a caer. Iranzo se te va a caer. Ay, pero no sabéis que tengo más kilómetros que Willy Fogg. Esto no se cae, amigos. Se ponen así cuatro rodajitas. No voy a poner más, tampoco me la voy a jugar. Qué tonto no soy. Y rematamos la jugada con unos verdecitos por el que dirán. Por ejemplo, un poquito de perejil. Vamos a lo clásico. Ponemos verdecito por aquí. Y verdecito por allá. Platazo único. Ahí hay para dos personas tranquilamente. Mega construcción a base de ensalada piscinera, alubias coronada con salmón glaseado y cebolleta a la plancha. Un auténtico escándalo de plato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!